Esto es un poco de todo. Él es Polly y en este video logró encontrar 8 gramos de oro en el río que equivalen a 300 dólares más o menos. Pero Polly dice que no es esto por el dinero, sino que simplemente disfruta mucho buscar oro. Esta es la creación de una pequeña estatua de Rick Sánchez utilizando una impresora 3D. Por cierto, la impresora que utilizó cuesta alrededor de 7 mil pesos mexicanos, que la verdad me parece un precio justo por algo que te permite crear básicamente lo que quieras. ¿Puedes adivinar cómo crearon este video? Esta máquina está diseñada específicamente para crear shows de ferrofluid que puedes programar tú mismo. ¿Puedes adivinar qué objeto está creando esta máquina antes de que termine de hacerlo? El es Porfirio Jiménez y aparte de que lo que crea sorprendente, se ve que se la pasa muy bien haciéndolo. ¿Por qué tiene que ver con ello? ¡Poyeral, que es necesario! Gracias.